hola queridos seguidores soy james ton de teletón y ahí es cuando dicen teletón tonton y como lo pregunté en deuda aquí está nuestra segunda entrega de james ton en el ring aquí estaba entrenando y estaba buscando ciertas cosas de ciertas verdades hay que seguir entrenando para esta contienda y como les prometí en el vídeo pasado este vídeo va a ser para desmentir algunos rumores y algunas cosas que hablan en redes sociales acerca de nuestros centros de rehabilitación y lo que hicimos hacer así corticos para que no se aburran con tanta logra entonces vamos al reino los primeros que se están recaudando se están convirtiendo en ladrillos mi querido norbeid con esos dineros de los eventos de teletón se han construido cuatro centros de rehabilitación en cartagena barranquilla manizales soachas y no son solo ladrillos ahí se rehabilitan miles de usuarios a nivel nacional una cantidad de sedes que en la práctica no sirven para nada y volvemos con nuestro amigo william porque quiero contarle que en esos centros de rehabilitación se han rehabilitado miles de usuarios a nivel nacional también trabaja 363 días del año en la inclusión de personas con discapacidad física y motora la hermosa sede que en soacha cero pacientes no hay pacientes entonces cerca de los 5 mil 372 usuarios que registró el centro de soacha el año pasado fue que nos los inventamos dice una persona que había un paciente esa semana que fue que dices que es que te contaron pero pues no es una información que tengas tú de primera mano sino que alguien te contó que siempre está desocupado el día que tú vayas a un centro de rehabilitación de teletón te das cuenta son terapias individuales y bueno es un modelo de atención diferente es un plus que tienen los centros de rehabilitación teletón a nivel nacional el que tomen barranquilla queda en la vía del aeropuerto al lado de un puente que apenas están terminando de construir a ver william el puente de la vía 30 al cual te estás refiriendo por la vía del aeropuerto se terminó hace más de dos años la vía 30 es una vía principal y ahí se encuentra el centro de rehabilitación se quita ese puente y este puente nos ayuda un poquito como el flujo vehicular y a la accesibilidad a nuestro centro de rehabilitación que el año pasado registró cuatro mil cuatrocientos 90 usuarios en carcaña la sede de teletón está ubicada en un segundo piso hola jay cómo estás bien 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 súper bien por ahora permitamos conocer el centro resulta que queda en un segundo piso y ni siquiera tienen ascensor pero tenemos ascensor tenemos ascensor si es quiere decir que ese ascensor que vemos en imágenes es producto de nuestra imaginación o ahora dirás que es nuevo y que lo pusimos ayer por favor william un poquito más de información al respecto porque ese ascensor funciona desde que se abrió el centro de rehabilitación y fue para que los usuarios pudieran subir en el primer piso al segundo piso del centro comercial e ir a sus terapias de rehabilitación la gran sede que es en bogotá ahí está la presidencia ahí hay de todo por supuesto esa gran sede que tú dices queda en bogotá así es una casa donde tenemos las pues no es tan grande pero es una casa donde tenemos las oficinas administrativas el señor dijo que en bogotá había de todo que hay de todo como dices tú si hay de todo hay hojas lápices papeles escritores computadores impresoras o sea que en la sede de bogotá o la sede administrativa de bogotá que solamente sea administrativo claro que tenemos de todo creo que con esto ya quedó un poco claro que no todo lo que circula en internet es cierto y pues obviamente hay que si están hablando de nosotros hay que ir a la fuente oficial hay que investigar hay que preguntar hay que ir a averiguar conocer y bueno y ya de ahí sacar conclusiones lo siento más mis queridos seguidores los dejamos dentro de ocho días tenemos que abordar otro tema sobre el evento teletón y bueno ustedes saben que estoy aquí para responder para preguntar si no me lo sé lo pregunto no me lo invento vemos entonces en otra ocasión entonces estamos viendo chavos señores chavos amigos los que están con nosotros los que no están nos vemos en la siguiente entrega adiós